Ella me modela guillá, me baila guillá, niña loca cuando se quita la ropa y me provoca pero bien guillá Ella me modela guillá, me baila guillá, niña loca cuando se quita la ropa y me provoca pero bien guillá Ella lo veo pegado, 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 pegado Y el maón bien apretado, bien pegado, pegado, pegado Ella lo veo pegado, 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 pegado Y el maón bien apretado, bien pegado, pegado, pegado Si me da meses que aún deja y abusa, me gusta tu mirada conmigo se cruza Roco interior ella ya no usa, se ha borrachao y se quita la brisa Ella me encanta, fructúa, cuando se adapta, cuando siente pasión y se jala por la maranta Linda de noche, linda cuando se levanta, debajo de la manta Ella lo veo pegado, 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 pegado Y el maón bien apretado, bien pegado, pegado, pegado Ella lo veo pegado, 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 pegado Y el maón bien apretado, bien pegado, pegado, pegado Se le ve, por encima se le ve Que te vuelva el loja bailando conmigo, nena, yo lo sé Se le ve, por encima se le ve Que te vuelva el loja bailando conmigo, nena, yo lo sé Se le ve el lejito el tani, fanática de los almani, matando en el bari, con mi música ella mueve el murani Tras, 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 move your bari Se le ve rota todo el aire como un guarabau Con su tumbao, el pico rojo, el cachete es el colpao No saben la francia que fue lo rankeao, acaramelao Ella lo baila pegado, 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 pegado Y el maón bien apretado Bien pegado, pegado, pegado Ella lo baila pegado Pegao, pegado, pegado Y el maón bien apretado Bien pegado, pegado, pegado Ella me modela guillado, me baila guillado Loco cuando se quita la ropa y me provoca Pero bien guillado, bien practicado El surito cuando ella me toca Ella me modela guillado, me baila guillado Loco cuando se quita la ropa y me provoca Pero bien guillado, bien practicado El surito cuando ella me toca Arriba, 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 arriba Nuevamente, el nuevo dinámico haciendo historia Apunta otro palo, apúntalo En el libro de Ginés Lo pica chantero en sociedad con doble voz Lo paquero La sociedad, el dinero Oye La organización creada sin un mirante al hombro Controlando La masa Y la avenida Cerca del medio Bacalao Nessi Risto de Casi Sobre un Con Yandel Oye Ni volviendo a no ser de mente como nosotros dos Oye Lalo Acuérdame Que a cada centito Tenía su Navidad Atentamente Sobre un Con Yandel Ha 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 Ha